Fulanito, préstame atención. Tengo esta ecuación para ti. Tengo un dolor de cabeza, tremendo. Si me haces el favor, me resuelves esta ecuación en silencio. Tu voz trompeterá. Podría hacer que me estallen los sesos, moviendo el culo que tengo prisa. ¿Pero qué ejercicio tan bonito, señor profesor? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Vale! ¡Silencio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!